A modo de anécdota así chula, me acuerdo, este Guiza, todas las noches generalmente se solía escapar, estaba, me acuerdo que en esa época estaba saliendo con esta chica, con Nuria Bermúdez. ¿Qué te iba a decir? He estado espiándote cositas y he visto que has estado en la Eurocopa 2008, la primera que recordamos todos a Bergano con España. ¿Qué nos puedes contar de esa Eurocopa? ¿Alguna anécdota que tú vivieses? Sí, bueno, yo realmente con la selección llevo desde el 2003, empecé a seguir a la selección para marca, para el periódico y entonces, bueno, pues sí, me ha tocado vivir todo el ciclo ese de los tres títulos seguidos y luego, bueno, ahora ya que no nos toca ganar tanto, pues la verdad que de esa Eurocopa recuerdo, para mí de las tres títulos ha sido el mejor en cuanto a transformar, porque fue el primero, estábamos, no había casi, no había mucha prensa, estábamos ahí en un pueblito, todos los que íbamos de prensa y todas las noches salíamos a cenar, salíamos a tomarnos las copas, era como si estuviéramos en el verano del pueblo, cada uno en el suyo, pero todos juntos y luego por la mañana, pues a currar. Y recuerdo pues mucha cercanía con los jugadores, la verdad que estábamos todos juntos allí y tengo unos recuerdos buenísimos, buenísimos de toda la Eurocopa, allí con ellos, con los jugadores. Y te pedían algo, o sea, en esos recuerdos, por ejemplo, enfocados en la Eurocopa, te pedían alguna foto que tú les hicieses. Bueno, estábamos ahí, al final entrenaban, solían entrenar a la mañana y a la tarde, generalmente, y bueno, y no era como ahora, los entrenamientos eran abiertos, iba la gente, era un campo de fútbol de pueblo, con lo cual estabas ahí pegado, los aficionados también y tal, y yo por lo que recuerdo es que, por ejemplo, sus días libres y tal, pues coincidíamos ahí cenando o comiendo en la pizzería, una pizzería que había en el pueblo y otro restaurante, tampoco había dos o tres solos y bueno, ahí siempre coincidíamos todos, tanto los jugadores como nosotros con las familias tal y bueno, así, a modo de anécdota así chula, me acuerdo, este Huiza, todas las noches, generalmente se solía escapar, estaba, me acuerdo que en esa época estaba saliendo con esta chica, con Nuria Bermúdez, y Lara lo cuenta siempre, Miguel Ángel Lara el compañero, que nosotros nos enteramos allí en el bar, porque nos lo dijo él y nos lo dijo ella, que fichaba por el Fenerbahce, porque él se escapaba, se escapaba todas las noches, salía, se echaba una copilla con nosotros y tal, y con esta, con Nuria, con su chica, y se piraba otra vez a dormir, y me acuerdo que se bailaba siempre la de no rompas más tu pobre corazón, esa del coño te das, mira, yo me moría de risa, el tío bailándosela ahí con ella en el gallito del pueblo, vamos, y pues nada, nos dijo, pues un día así, una noche de esas, nos dijo, nada, pues que me voy a ir a Turquía, ella se estaba haciendo agente FIFA, acordaros que Nuria Bermúdez se estaba haciendo en ese momento agente FIFA, o agente, bueno, como de representante, y bueno, pues ahí, no, vamos a Turquía, un equipo, se llama Fenerbahce, Fenerbahce, poño, así, sí, sí, y así, y así, y así fue, que como nos enteramos, por ejemplo, por contantarse alguna, alguna historia, alguna anécdota chula, así, así guay, de esa Eurocopa. Tú que eres fotógrafo, porque muchas veces a los periodistas, sí que nos pasa que a lo mejor nos blindan más, pero al fotógrafo como que le ven más cercano, dicen, este no se va a chivar porque solo me hace fotos, ¿alguna vez te has contado alguna cosa así más, como lo que te pasó con Guiza? Algo así que dijera. Sí, sí, a ver, también, tú eres fotógrafo y también eres periodista, lo que pasa que tienes que saber diferenciar cuando estás en un off the record o cuando estás en confianza con gente, y bueno, y hay cosas que te pueden contar o no te pueden contar que realmente pueden hacer, puedes hacer más daño que sacar algo positivo, es decir, que no es tanto, es que no es periodismo contar todo lo que te cuentan, sino lo que, hay cosas que pueden, son de la vida personal de cada uno y tampoco creo que sean de interés para contarlo, o yo no lo considero que sea de interés para contarlo, entonces sí, pues sí, yo con los futbolistas, pues tienes conversaciones de muchos tipos, entonces, pero no tienen por qué salir a la luz en el decir, oye, pues le cuento esto a este, a Pablito y mañana lo va a publicar, no, 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 nada, no, no, hay mucha confianza y aparte que uno tiene que saber, como todo en la vida, los códigos y ser ético y legal, sobre todo. ¡Gracias!